Porque miro la Amsterdam... Sí, para mí hay más de 10. Sí, ataca Peñarol, creo que le va a salir gratis el partido a Peñarol en materia de plata. La va llevando a Milán, no puede pasar. Coloca para Menoce, va Menoce. Menoce ahora colocó para el cepillo. Dos, lo van a marcar, no lo deja mover al cepillo. Todos saben la habilidad que tiene y todos los cuadros, prácticamente, que no lo dejan mover. ¿Sabés qué le falta? Control. Bueno, va a tener que aprender... Porque cuando no puede... ¡Ay, para ver, que pelota robó peor! ¡El Seba está el gol! ¡El Seba! ¡El cepillo! ¡Gol! 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 Peñarol, Peñarol. ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡El cepillo! ¡El cepillo! La pelota la robó Peñarol, se equivocó River, le quedó al Seba Rodríguez. Con la frialdad de un cirujano. Peñarol hizo el enganche y le dijo, Tomás, cepillo, hacelo vos y poné el segundo de tu carrera en el mancha. ¡Y el cepillo! Barrió con todo. Y Peñarol se pone en ventaja. A los 30 minutos, Peñarol 1, el cepillo. River 0. Saliendo, saliendo, jugando, que nosotros estamos contentos. Peñarol nomás. Peñarol 1, River 0. Aprovechó muy bien la expresión Peñarol. El error de River en esa salida dentro del área, la robaron el Seba Rodríguez. Se lo puso adelante del arco Tomás y hacelo. Peñarol 1, River 0. Peñarol. Va jugando la laurinegro por parte del cepillo. Ahora con el Seba. Sebastián Rodríguez en 35 minutos sale. Gana por 1 a 0 Peñarol. Se va Sebastián Rodríguez. Otra vez notable con el cepillo para el Seba. La coloca notable para Valentín. Valentín centro. ¡Está golazo! ¡Gol! ¡Gol, Mayara! ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! De Peñarol. ¡Golazo de Peñarol! Con la conducción del Seba Rodríguez. El titiritero. El Seba Rodríguez se la llevó notable por el medio. Se jugó a todo el equipo de River para un lado y se la dio a Valentín por el otro. Metió un pase con una precisión notable. Y Mayada se elevó para cabecear la cabeza y celebrar el segundo de Peñarol. Gana Peñarol y gana bien a los 35 minutos. Mayada, jugadón del Mancha. Jugadón de Peñarol. 2, River 0. ¡Golazo de Peñarol! Circuito, precisión, toque y llegada por el segundo palo. Lo que fue la primera pared de Sebastián Rodríguez que salió de una forma impresionante desde atrás hasta llegar a ese cabezazo en el segundo palo de Mayada para un golazo en el 2 a 0. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol. Bueno, hay sangre, Conde. Va a sacar la pelota River de costado. Trece minutos. Colocó el balón en la zona media. Va quitando a Peñarol. Una buena pelota de Valentín para Arezzo. Pica a Valentín. Arezzo que va. Arezzo. ¡Tirol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Peñarol! Arezzo, Arezzo se fue llevando marca a Valentín Rodríguez. Le abría el espacio Valentín y Arezzo remató. Creo que rozona alguien de River. Le mueve la trayectoria de la pelota al portero Formento. Y Peñarol lo va liquidando. A los trece minutos, Arezzo. Faltaba que haga un gol el goleador a Urinegro. Por el tercero, Peñarol 3. River 0. Vamos, Urinegro. Vamos a ganar. Como canta la hinchada, Peñarol 3. River 0. Otra vez una buena presión de Peñarol. Obliga al error. La pelota le queda a Valentín que roba. Cruza y se lleva las marcas. Arezzo lo vio todo para pegarle. Se desvió en alguien de River. No importa. Golazo. 3 a 0. No te digo partido liquidado porque falta mucho. Peñarol. Fútbol. A lo Peñarol. Peñarol.